Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la emisión de Radio CEU. Es la una del mediodía y en unos escasos minutos tendremos con nosotros a un entrevistado que tiene muchas cosas interesantes que contar. Presenta este coloquio Alba Marín, contamos con la presencia de Paloma Navarro en la mesa, que tiene una sorpresa preparada para el final de la entrevista. Y en control tenemos a Laura Pastor. Comenzamos con el programa. Pasión por el mundo del motor y eternas ganas de emprender. La perfecta combinación de ambas llevaron a un jovencísimo Javier Romero a crear su primer proyecto como periodista en ciernes. Tras el Gran Premio de Qatar, esta vez Aleix Espargaró y su neumático trasero fueron los causantes del bajo rendimiento de Aprilia en la carrera. Ya han escuchado, con tan solo 20 años, Haku, como él mismo se hace llamar, sueña con forjar un futuro lleno de oportunidades buscándolas en solitario y desde bien temprano. Familia, amigos, coches, motos y fiesta. En ese orden. Así lo hace saber en su biografía de Instagram. Lo más parecido ahora mismo a un clásico currículum entre los jóvenes. Y es que su mayor ilusión en la vida es poder trabajar de lo que más le llena, el motor. Vivir en el paddock y comunicar las apasionantes historias que allí transcurren es su objetivo. Trabajo, constancia y ganas. Ese es el camino a seguir del que es una de las futuras promesas del periodismo deportivo español. Quizás lo aprendió de su ídolo, el rapero Porta, quien a los nueve años comenzó a grabar maquetas que difundía en redes sociales. TikTok, Twitch y YouTube son ahora el trampolín donde Haku se impulsa para llegar a lo más alto. Allí publica sus análisis y entrevistas en forma de vídeo desde su casa, en Mislata, y de manera autónoma. Este es su pequeño proyecto que con su ambición y profesionalidad algún día se convertirá en uno de los grandes. Bienvenido, Javier Romero. Gracias por venir. Primero de todo, ¿cómo estás? Muy bien, muy encantado de estar aquí. Y con ganas, la verdad. Estoy muy bien. Cada semana publicas tus análisis sobre el mundial de MotoGP, así como el de Fórmula 1 en las diferentes plataformas digitales. ¿Qué te motivó a empezar con este proyecto tan pronto? Pues mira, el hecho de que por ejemplo aquí en el CEU es más complicado porque no hay tanta gente que le guste el motor, no se pueden hacer tantos proyectos, por ejemplo un programa de radio. Entonces yo dije, mira, ya que yo lo he intentado varios meses, muchas veces, pues he dicho, voy a hacerlo por mi cuenta porque al fin y al cabo es algo que me gusta. Conozco gente que también le apasiona este mundo y ya que hago algo que me gusta y que me gusta hablar de ello y del que me considero así un poco freaky, un poco enciclopedia, según dicen algunos amigos, incluso los padres de algunos amigos, pues dije, mira, lo hago yo y que sea lo que Dios quiera. ¿Y de dónde te viene esta pasión por el mundo del motor? Pues mira, me viene de hace relativamente poco, me viene de hace unos 3-4 años, yo al principio era fútbol, 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 o sea, me sabía todos los jugadores, todo y hubo un momento que vi una carrera de Fórmula 1, sí que es verdad que alguna de Fórmula 1 ya cuando era más pequeño sí que veía, pero no me apasionaba, decía, son coches dando vueltas o igual que las motos, motos dando vueltas y al final ganaba el mismo. Bueno, pues en 2019 vi la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, vi la salida de Carlos Sainz y dije, ostras, esto mola, o sea, y empezó ahí, luego sí que es verdad que no seguí esa temporada, pero luego en 2020, cuando veía las carreras pirata, cuando está, o sea, no pagaba ni Movistar ni nada, vi el Gran Premio de Bahrain de 2020 y vi que un piloto, Romain Grosjean, se prendió en llamas su coche y él dentro. Claro, yo ahí me asusté, obviamente, pero cuando vi el final que Romain Grosjean sale de su coche en llamas y sale vivo con las manos quemadas, dije, pese a lo malo que ha pasado, digo, ostras, lo que se están jugando. Y ahí es ya donde fue el punto de inflexión, y ahí a partir de ahí empecé a seguir todo, 2021, todo, 2022, 2023, 2024. Sí que es verdad que con las motos empecé a verlo en 2021, pero no sabía tantas cosas, 2022 lo seguí un poco más, tampoco sabía tanto, y luego ya 2023 ya me propuse ya pues saberme más tema de técnica de motos, pasado, presente de los pilotos, y ya en 2024 pues nueva temporada y este fin de semana que ya hay carrera. Y has comentado que desde la universidad no se dan tantas oportunidades, ¿te gustaría que se impulsara más a los jóvenes periodistas a emprender ya desde antes de terminar la carrera? Sí, mira, lo primero de todo, actualmente lo que se piden es mucha formación en tema de ofimática en el sentido de, obviamente Word todos sabemos usar, pero más en el sentido de edición de vídeo, edición de fotos, yo por ejemplo no he ido a ningún curso de edición de vídeo ni edición de fotos, todo eso lo he aprendido por descargarme yo el programa, ver tutoriales en YouTube de quiero hacer esto, lo busco, quiero hacer esto, lo busco, y así es como he aprendido, eso es lo más importante yo creo a la hora de lo que es emprender algo, cuando hago yo mis vídeos tengo que editarlos, entonces si tú no sabes editar no puedes hacer vídeos, si puedes pero con mucho menos, mucho más largos, mucho menos ágiles, entonces yo lo considero muy importante hacer esto antes de empezar o llegar al mundo laboral, porque así tú ya tienes algo más que otros no tienen, entonces tú eres más seleccionable, entonces ese es el principal motivo por el que yo empecé. Y en relación con esto, como estudiante de periodismo en tercero, ¿cómo ves el futuro laboral en este sector? En general lo que es periodismo, todo el mundo dice que es algo complicado, pero es complicado si no te lo trabajas, si haces la carrera, no has hecho nada durante estos años y dices, va tengo mi carrera, me van a coger, pues a lo mejor sí, te cogerán para unas prácticas, pero te falta algo, falta un poquito, ¿sabes? Entonces en ese ámbito lo veo complicado si no trabajas o no te sacrificas un poco para hacer cosas que te puedan gustar o cosas que tú sepas que te van a ayudar, entonces si no lo haces, bueno no pasa nada, pero sí que es verdad que otros te pueden adelantar por la derecha, entonces, pero ya en general, si tú te lo trabajas, yo creo que no es fácil, pero va a estar un poco menos complicado buscar un trabajo o encontrarlo. ¿Crees que en general hay esta visión o la gente se está esperando a terminar la carrera, es más pasiva con este tema? Yo veo un poco que es algo más pasivo, que yo sepa, a ver, yo no conozco a todo el mundo, pero que yo sepa por mi parte, no sé si considerarme el único, pero sí de los pocos que, por ejemplo, en este curso ha iniciado algo por su cuenta, entonces yo considero que es poca la cantidad de gente que empieza a emprender este tipo de cosas. Y la verdad que sin darte cuenta, con este proyecto estás siendo ahora mismo, yo creo, un referente para todos aquellos jóvenes que desean hacer lo que tú haces, pero tienen miedo un poco del que dirán. ¿Qué consejo le darías tú a todos ellos? Mira, el principal consejo es que si te gusta algo, hazlo. Que tienes miedo al que dirán, pues mira, sinceramente que te la debe pelar mucho, porque si al fin y al cabo tú has querido estudiar una carrera que es relacionada con crear contenido, ya sea en una página web, en una cadena de televisión, sea por tu cuenta, te debe dar igual lo que opine la gente. Sí que es verdad que las opiniones negativas generan mucha más repercusión en ti que las positivas, y eso yo también lo he experimentado, tanto hace años como ahora, pero que al fin y al cabo te la debe pelar. Tanto tu tono de voz, si es malo, pues intenta pulirlo, no pasa nada. Todo el mundo tiene su voz, todo el mundo tiene su manera de ser, su manera de hablar. Pero al fin y al cabo es lo que digo, que te debe dar muy igual lo que opine la gente, si al fin y al cabo te gusta hacer algo, hazlo. Sí que es verdad que a mí también me pasa, que digo, va, esto que dirá la gente, pero al fin y al cabo dices, mira, con que hayan tres personas que les guste lo que hagas, suficiente. Esas tres personas van a estar ahí, y seguramente lleguen más. Y las que no quieran verte, pues van, no te ven. Punto. Ya está. Hasta ahí es lo que yo creo que me pasa a mí y yo creo que les pasa también a las demás personas. Ya han escuchado, es un gran consejo sin duda. Y cambiando un poco de tema, nos has comentado antes de la entrevista que tu ídolo es Porta, el rapero que a los nueve años comenzó a grabar maquetas que difundía en redes sociales. ¿Qué cualidades admiras tú de él? Sí, mira, sí que es verdad que durante toda mi vida he tenido pues varios ídolos, pero cuando empecé a, me hicisteis la pregunta, y dije, uff, ¿cuál es? Es que tengo muchos. En, pero claro, mirando en general dije, Porta, ¿por qué Porta? Yo desde pequeño empecé a escuchar música y no sabía cuál me gustaba en concreto, entonces escuché Porta. Y Porta me, vamos, me gustó mucho, lo sigo escuchando a día de hoy. De hecho, llevo el pelo largo por Porta, cuando lo llevaba el largo. Por eso me gusta llevarlo largo. Y de Porta lo que, lo que más me, de lo que más me he fijado es que muchas veces la han criticado, muchas veces ha sido como el señalado por muchas personas, ya sea por sus canciones, ya sea por sus títulos de las canciones y demás, y le da igual. Y sigue aquí. Sigue estando, no número uno, pero sí que está, vamos, pocas personas conozco que no conozcan a Porta, salvo la gente más mayor de 40, 50 años. Entonces, esa es mi principal causa por la que yo admiro a Porta, que le da igual. Y hablando de ídolos, la Fórmula 1 y la vida personal de sus pilotos están ahora mismo muy de moda. Si pudieras ser uno de ellos por un día, ¿con cuál te quedas? Yo me quedaría con Lando Norris. Es un piloto que me hace mucha risa, es muy gracioso, es muy él, es natural, no se esconde nada, si opina algo lo dice. Luego también otra faceta de él que me gusta es que también le gustan mucho los videojuegos, a mí también me gusta jugar tanto ya sea con el mando o sea con un volante. Él también le gusta mucho eso, entonces yo me fijo también en su manera de ser y del ocio que tiene después de una carrera o cuando es un periodo vacacional o lo que sea. Entonces, Lando Norris diría. Y ahora hemos hablado de tu pasado, tus inicios y mirando un poquito al futuro, ¿qué proyectos o metas te gustaría lograr en los próximos años en tu carrera como periodista deportivo? Mira, primero obtener un pase de prensa en un circuito porque lo he intentado varias veces y es complicado, sobre todo cuando no tienes un público que sea muy grande, de momento poco a poco irá creciendo, imagino. Pero sí, el primer paso yo creo que es ya tener un pase de prensa en un circuito y a partir de ahí ya intentar ya ser periodista, ya desea una cadena, una radio o lo que sea. De momento estoy abierto a cualquier cosa, en un circuito o como si es en un plató, pero hablando de lo que me gusta. ¿Y algún otro sueño por cumplir así a nivel personal, no tan profesional? Mira, yo también soy muy amante de la música electrónica, entonces una cosa que me encantaría ser si esto saliera mal es ser productor y DJ, productor de música y DJ. Yo en 2019 tuve mi primera mesa de mezclas, ahora tengo otra que es mucho más grande, mucho mejor y es algo que también me gustaría ser porque lo veo y digo, sí que es una vida dura, complicada, en muchos viajes, pero es algo, un sueño que yo tengo por si acaso. Y para finalizar, Haku, vamos a pasar a conocer una faceta más personal tuya con una serie de preguntas breves que hemos preparado. ¿Estás listo? Listo, listo. ¿Cuál crees que es tu principal defecto? Uf, no sé, ahora mismo. Quizás porque digo las cosas, o sea, no pienso. Cuando me preguntan cualquier cosa digo lo primero que se me viene a la cabeza y a veces pues la cago. Si no vivieras en España, ¿en qué otro país desearías vivir? Hungría. ¿Tu color favorito? El rosa. ¿Tu músico favorito, quitando a porta? Martin Garrix. ¿Tu nombre favorito? El mío, ¿no? Haku. ¿Tu héroe favorito? Batman. ¿Y qué virtud que no tienes te gustaría tener? No sé, una virtud. Ni idea, ahora mismo no sé, no sé. Pues gracias, Haku. Y ahora nuestra compañera Paloma tiene una sorpresa preparada. Es el momento de escuchar el perfil que ha preparado sobre nuestro entrevistado. Adelante, Paloma. Con una sonrisa entreabierta llegaba Haku al estudio de grabación y ha terminado su intervención. El estudiante de tercero de periodismo que transmite a través de sus redes sociales su pasión por los coches lo ha reflejado a lo largo de toda la entrevista. Javier Cuñas Romero, conocido por los suyos como Haku, con tan solo 21 años se esfuerza por forjarse un gran futuro y por ende un hueco en este mundo al que cada vez es más difícil acceder. Además, ese gran esfuerzo y trabajo va ligado a su personalidad. Una forma de ser que se ve clara en su pelo largo que lleva influido por su gran referente, como ya ha comentado, el rapero Porta. Y junto a esa camisa hawaiana con colores llamativos con la que le hemos recibido, de la misma forma que es llamativa su forma de ser. Cercana, espontánea, natural y coloquial son las palabras adecuadas para definir la manera en la que Haku cuida su lenguaje. Una voz que atrapa, que logra conectar con el oyente y que gana en presencia. El joven valenciano consigue a través de sus palabras algo difícil de alcanzar. Que el oyente perciba su carácter al expresarse. Y eso no lo logra porque narre los partidos o porque suba vídeos en las diferentes redes sociales. Sino a partir de la frase, si te duermes siempre te adelantarán por la derecha, consigue reflejar lo que es. Y una persona que dice eso no necesita nada más para ser definido. ¿Qué te ha parecido Haku? Impecable. Me ha gustado mucho. Pues bueno, ha sido un placer tenerte aquí y comprobar que siguen existiendo personas que van a por todas para cumplir sus sueños. Gracias Haku y mucha suerte para el futuro espectacular que seguro te espera por delante. ¡Gracias!